El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 19 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. En el plan reconciliador de Dios, San José tuvo un papel esencial. Dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser el padre adoptivo del niño Jesús y de ser el esposo virginal de la Virgen María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen María. San Mateo llama a San José el hijo de Jacob. Según San Lucas, su padre era Elí, probablemente nació en Belén, la ciudad de David, del que era descendiente. Como sabemos, no era el padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó amorosamente y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. ¿Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús? ¿Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María? Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. En los relatos no conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y protección, como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. Es un caso excepcional en la Biblia. Un santo al que no se le escucha ni una sola palabra, es pues el santo del silencio. Su santidad se irradiaba desde antes de los desposorios. Es un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. San José, patrono de la vida interior, nos enseña con su propia vida a orar, a amar, a sufrir, a actuar rectamente. Se ha tratado de definir muchas veces las virtudes de San José. Brillan en él sobre todo las virtudes de la vida oculta, la virginidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad que no puede ser quebrantada por ningún peligro, la sencillez y la fe, la confianza en Dios y la más perfecta caridad. Guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiara con una fidelidad propia al valor del tesoro que se le depositó en sus manos. San José es también modelo incomparable después de Jesús de la santificación del trabajo corporal. Por eso, la iglesia ha instituido la fiesta de San José Obrero, celebrada el día primero de mayo, presentándole como modelo sublime de los trabajadores manuales. San José ejerció sobre Jesús la función y los derechos que corresponden a un verdadero padre, del mismo modo que ejerció sobre María, virginalmente, las funciones y derechos de un verdadero esposo. Ambas funciones constan en el Evangelio. Al encontrar al niño en el templo, la Virgen reclama a Jesús, María nombra a San José dándole el título de padre, prueba evidente de que él era llamado así por el propio Jesús, pues miraba en José un reflejo y una representación auténtica de su Padre celestial. La relación de esposos que sostuvo San José y la Virgen María es ejemplo para todo matrimonio. Ellos nos enseñan que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones, en el amor divino. Para los esposos, la unión de cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia. Abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. Desde su unión matrimonial con María, San José supo vivir con esperanza en Dios la alegría, dolor, fruto de los sucesos de la vida diaria. En Belén, tuvo que sufrir con la virgen la carencia de albergue hasta tener que tomar refugio en un establo. Allí nació Jesús, el hijo de Dios. Él atendía a los dos como si fuese el verdadero padre. Después de la visita de los magos de Oriente, Herodes el tirano lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso matar al niño. San José escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel. San José obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. San José tuvo que vivir unos años con la virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy grandes. La Sagrada Familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no tenían apoyo de familiares o amigos. Serían víctimas de prejuicios y dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo esto por amor, sin exigir nada, siendo modelo ejemplar de esa amorosa obediencia que como hijo debe a su padre en el cielo. Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús. Ya no estaba presente en las bodas de Canar, ni se habla de él. De estar vivo San José hubiese estado sin duda al pie de la cruz con María. La entrega que hace Jesús de su madre a San Juan da también a entender que ya San José estaba muerto. El Papa Pío IX, atendiendo las innumerables peticiones que recibió de los fieles católicos en el mundo entero y sobre todo al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José patrono universal de la iglesia el día 8 de diciembre de 1870. Otros santos que también propagaron la devoción a San José fueron San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena y San Francisco de Sales, que predicó muchas veces recomendando la devoción al santo custodio. En este día la iglesia también hace memoria de San Juan Parrano, Beato Andrés Gallinari, Beato Andrés Gallerani, laico fundador, Beato Narciso Turchán, sacerdote y mártir, Beato Marcelo Cayo, laico mártir. El día de San José, 19 de marzo, día del hombre, día de los esposos. Qué ejemplo, ¿no? Una sociedad machista en la que dicen que enoje que la que toma el papel protagónico es la Virgen. Y él no se estresa. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora, el sitio y el lugar donde me esté escuchando, me esté viendo, yo los acompaño en este día solemne de San José. Bien, me llegó este libro, Reflexiones que alimentan el espíritu, compilado por Blanca Cecilia Corredor. Me dijeron que era una psicóloga, una pedagoga, bueno, vamos a hablar después con ella. Las siete maravillas. A un grupo de estudiantes de escuela primaria se les pidió que listaran lo que ellos pensaban eran las siete maravillas del mundo moderno o actuales. A pesar de ciertas diferencias, los siguientes fueron los que más votos recibieron, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Gran Cañón de Colorado, el Canal de Panamá, el edificio del Empire State, la Basílica de San Pedro y la Gran Muralla China. Mientras contaba los votos, la maestra notó que había una niña que no había terminado de listar sus sugerencias. Así que le preguntó si estaba teniendo problemas con su lista, lo que la niña respondió, sí, un poquito, no puedo terminar de decidirme porque hay muchas. La maestra entonces le dijo, bueno, leen lo que tiene listo hasta ahora y a lo mejor te podemos ayudar. La niña lo pensó un instante, pero luego leyó. Yo pienso que las siete maravillas del mundo son, primero, poder ver, segundo, poder oír, tercero, poder tocar, cuarto, poder saborear, quinto, poder sentir, sexto, poder reír, séptimo, poder amar. El salón se silenció a tal punto que si hubiera caído un alfiler se hubiera escuchado. Las siete maravillas del mundo. Ver, oír, tocar, saborear, sentir, reír, amar, abrazar, besar. Hay muchas más. Vamos a tratar de utilizar este libro, lo voy a poner por acá para tenerlo como libro de cabecera. Reflexiones de cada día. Con la pandemia muchas cosas han tomado el valor que tenían o que siempre han tenido y que nosotros no le habíamos puesto cuidado. Porque a veces la humanidad le da más importancia a otras cosas. Bueno, pues vamos, voy a alistarles ya el evangelio. Estoy alistando ya el video del Padre Aldemar para compartir con ustedes. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es lo que tanto mira monaguillo ahí. Pues mirando a ver si busco el que es para qué. Voy a buscar de una vez el evangelio del día para leerlo y para compartirlo con ustedes. Bueno, esto aquí me está tomando del pelo. Aquí está 19 de marzo. Mire el evangelio que trae la iglesia que nos propone para hoy. 19 de marzo. San Lucas 2, 41, 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, como la costumbre o según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jesús en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, los padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te estamos buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué andaban buscándome? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujetos a su autoridad. A ponerle la cara para que me vean. Si ve que hacer caso no ha pasado de moda, mi mamá, yo era muy travieso, me dieron unas pelas. A mí me decía, usted no pasa por encima de mí, primero muerta. Oye, la mamá, ya no sé qué hacer con este muchacho, que no puedo con él. Pá, y la mamita perdió el año. Si el muchacho no se somete a las leyes de la casa, ahí está la puerta, mi hijo, mire a ver. Ay, pero pobrecito niño, es un menor de edad, tiene 40 años, y me da miedo, mándalo para la calle. Mamita, y usted es mi querido amigo. Si no le gustan las leyes de la casa, entonces independícese, pague luz, agua, teléfono, arriendo. Trabaje, hermano. Así de sencillo. En Estados Unidos, unos amigos me dicen, a los 16, 17 años, los muchachos ya están pensando. Entonces dijo un amigo en Bogotá, me dijo, ay, se me fue el muchacho. Cumplió a los 18, ya compró el apartamento y se va a vivir solo. Nos ha dolido. Le dije, déjelo que se vaya, déjelo. Hágale, le dije, por favor. Eso es bueno, que los muchachos vuelen. Nunca los estamos echando. Siempre vamos a estar ahí. Siempre los vamos a amar. Tal. Nosotros nunca dejamos de ser sus papás. Pero es bueno que ellos vuelen. A mí me gustan los palomos. Y en las palomas, como se hacen matar por el pichoncito y vuelan y todo. Y cuando ya está, lo cogen y lo tiran del nido. Me dijo, vuele, papito. Chao, pues. Suerte, es que le digo. Nosotros le hacemos un mal a los muchachos cuando no los dejamos, cuando no los soltamos. Déjenme, yo aquí les voy a ampliar ya el video del Padre Aldemar. Acompáñenme en allá a verlo mientras lo cuadro. Espéreme, yo le cuadro el sonido. Espéreme, les pongo bien el sonido para que ustedes lo oigan bien. Espéreme, regáleme un momentico. Vamos a ponerlo aquí, aquí. Le vamos a poner sonido y lo vamos a soltar para que usted lo escuche. Qué bueno que le demos gracias a Dios por este día viernes que Él nos ha regalado. Es un viernes de comunidad, es un viernes penitencial, de cuaresma. Pero además es el día de la solemnidad de José, esposo de María. Y qué bueno que podamos orar por todos los hogares de esta comunidad, sobre todo aquellos que están viviendo dificultades. Tomamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versos 16 al 24, que es una de las dos opciones que tenemos. La figura de José es muy importante, no solamente porque estemos en el año de San José, sino en el plan de salvación. Y el Evangelio nos dice que José, el esposo de María, estaba comprometido con ella cuando resulta María en embarazo. Y José sufre un conflicto interno que va a reflejar las dificultades que se viven en el seno de los hogares, porque no hay hogares perfectos. En todos hay discusiones. Y en ese texto aprendemos a solucionar los conflictos en oración, en la escucha a Dios y en la escucha como pareja, desde el amor. Y es muy importante que descubramos que José tiene un papel muy importante en la recepción del Hijo de Dios, en la encarnación, en la crianza y en el plan salvífico. Es que hemos hablado muchísimo de María. Y José lo tenemos olvidado. Y leyendo un poco el Evangelio, yo me atrevo a decir que así como María fue preparada para ser la madre del Señor, José también fue preparado para ser el padre del Hijo de Dios. Y si María es virgen, yo me atrevería a decir que la castidad de José es preparada también por Dios desde antiguo, porque de lo contrario hubiera impedido la vivencia matrimonial en castidad de la Virgen. No es escogida María solamente. Es María, esposa de José. Y no es escogido José, sino José, esposo de María. A María y a José tenemos que verlos no solamente como esposos, sino que es en relación con el Hijo de Dios que ellos intervienen en el plan salvífico, en el plan de salvación para la humanidad. Y ahí está la grandeza de María y de José. Por eso es que hoy se celebra la solemnidad de José, pero esposo de María. Podríamos decir José, padre de Jesús, porque es en relación con Jesús como ellos se integran al plan de salvación y así tenemos que entenderlos. pues bien, entonces hoy descubrimos que María el Virgen queda en embarazo siendo Virgen y por tanto me atrevería a decir también que hay virginidad en José. No pongamos a José como un ancianito, no, José es un hombre justo, juicioso, de más o menos treinta años creería yo, comprometido con una jovencita de quince, pero es José lleno de Dios, por eso es justo, porque la justicia es que Dios habita en él, lo que hace que José sea el hombre del silencio, sea el hombre que escucha a Dios también en sueños, porque el conflicto de María al recibir el anuncio del ángel también es el conflicto de José en sueños en diálogo con el ángel. Los dos toman decisiones que los compromete pero también que los dona al plan de salvación y eso los hace grandes. Por eso, al igual que María y José pidámosle al Señor que podamos donarnos completamente y buscar hacer su voluntad para ser instrumentos de salvación para los hermanos. Yo no sé si ustedes puedan venir al templo o conectarse por la red social Facebook a las seis de la tarde celebrar la Eucaristía bendiciendo a los esposos pero también pidiendo una bendición importante para los novios y para aquellas personas que viven en situación irregular pero que esperamos pronto vivan la gracia de Dios con los sacramentos digamos juntos Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos deseo con todo mi corazón que el Señor y la Santísima Virgen María habiten en sus corazones habiten en sus hogares y ellos les bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración damos gracias al Padre Aldemar que nos ayuda yo me pongo aquí el cuchuflí dijo mi amiga para que me escuchen bien el Padre Aldemar nos regala mira hoy va a haber una oración muy especial hoy también hay una ordenación sacerdotal déjenme mirar que es que me tocó hacer un trasteo me tocó imprimir la cosa y los aparatos siempre fallan la última pero bueno paciencia 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 mi pequeño Solín mi pequeño Solín ay carambas donde está la Reinaldo Murillo describe dos de mis seres queridos que ya están en otra dimensión mi hermana Olga Murillo y mi cruz y mi padre Jorge Enrique Murillo Gamboa Pijoroño que no están cumpliendo 26 años de su fallecimiento los extraño y los sigo amando el Facebook tiene unas cosas muy bonitas se les puede rendir estoy mirando aquí temas temas es que tengo muchos bueno voy a ponerles a San José ojo ayer publicaron unas cosas que habían perdido unos niños en como se llama en que nos habían raptado Mercacentro 10 ojo yo no reenvío nada de eso y menos cuando hay niños usted se puede meter en un problema judicial ay no es que yo lo reenvíe porque me dio pesar no 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 si usted no está a mí cuando me llegan cositas así cadenas y cadenas y cadenas yo más bien me evito esto es falso y usted no reenvíe eso que he raptado a unos niños y que el Mercacentro 10 y que no sé qué o a veces trato de llamar a esos números mire he comunicado a la opinión pública y el supermercado dice que no ha pasado nada de eso entonces ojo no se dejen engañar no se dejen tumbar porque eso suele pasar Monseñor Flavio manda un saludo yo no me puedo quedar sin él porque él me enseñó a amar y a conocer a San José entonces vamos a escucharlos un mensaje para los que se preparan a la consagración a San José pues mi mensaje es felicitarlos han hecho la mejor opción cuando uno se consagra a San José lo toma él como padre como maestro como amigo como compañía como modelo como guardián de la vida de uno los felicito si han de consagrarse hagan una consagración en serio preparen su alma muy bien para que sean gracia de Dios y reciban todo el poder del Espíritu Santo con San José y de la mano de San José irán muy lejos saben hasta dónde hasta la eterna salvación porque tendrán la compañía de San José en el momento de su muerte que Dios los bendiga a todos gracias Monseñor Flavio ahí está el primer saludo Monseñor es un hombre enamorado de San José a mí me enseñó a conocer a San José porque yo no conocía al gran desconocido me enamorado de San José Monseñor Flavio toda su vida ha estado guiada por la imagen de San José ahora en Mérida me has pedido un mensaje para los que se consagran a San José el día 19 hoy es víspera 18 te quiero saludar y a todos ellos felicitarlos por la sabiduría y humildad de consagrarse a San José y decirles que quedan bajo muy buenas manos y el mejor de los patrocinios que ponen en práctica las tareas y compromisos que han adquirido para que tengan la amistad y la compañía de San José en el camino de su vida y de manera muy especial en la hora de su muerte los saludo y les envío una gran bendición a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que bello recibir esa bendición de San José justo de nuestro arzobispo emérito de Ibagué monseñor Radio Calle Zapata mire me enseñó a conocer a San José uno como padre tiene que aprender mucho de San José un hombre recto honesto justo que los hijos aprenden mucho de los papás la falta que hace un padre la falta los que no tuvimos esa figura paternal lo tuvimos yo le agradezco a Dios porque a falta de un papá tuve dos papá Juan el Netalí que fueron mis padres de crianza bueno las cosas de Dios con sus errores sus defectos me dieron la mano papá Juan antes de morir a los ocho años y medio me dio la bendición y me entregó a Fernando el Netalí que lo entregamos hace dos o tres años al creador bueno pues un saludo a todos los hombres y a los papás conozcan de San José busquen a San José lean de San José si quieren yo los conecto con los rosarios de San José Jesús se le apareció a María Cecilia Bay una monja y le contó como era su vida interior cuando ocurrían los milagros y le contó como era la vida de San José ese es un modelo para nosotros los varones que bueno que bueno hablar de San José bueno voy a entrar en materia porque tengo poco tiempo y empezamos un poquito tarde aquí batallando con esta impresora pero bueno estoy con ustedes y le voy a poner unos temas me parecen importantes el cena el cena ojo el cena ay señor Jesús voy a buscárselos por aquí el cena tolima hoy a las 2 de la tarde tiene un facebook like para explicar la oferta si usted quiere estudiar en el cena entonces le voy a a poner la así lo buscan cena tolima búsquenlo cena tolima los voy a invitar para que bueno regálenme un minuto para que ustedes vean la oferta que hay del cena precisamente hay una oferta y lo que va a pasar hoy el facebook like que va a pasar esta tarde ay Dios mío regálenme en un momento que esto se me fue por allá donde no se me tenía que ir bueno mire aquí el ticket esto acá está mire feliz día del negocio mire ofertas mire en el cena hay 14.600 cupos 168 del 19 de marzo o sea hoy se abre y mire hoy a las 2 de la tarde donde está el mire este es el cena hoy a las 2 de la tarde un facebook like donde le van a aclarar todas las dudas que usted tenga mire vea lanzamiento senato lima 2.30 ya les voy a voy a buscar esa ah ya la ya la publiqué ya la publiqué para que ustedes puedan conocer la oferta institucional del cena déjenme yo miro a ver que otros temas hay así bueno que la vacuna astrazénica que es segura dice la agencia de europea de medicamentos hay una familia hay una familia que fue devastada por este tema del como se llama del bueno yo no sé si dejarles hoy ese tema hoy viernes hay dos temas muy lindos una familia que fue devastada por 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 esto del COVID y entonces ellos eh cómo les explicar yo es todo el testimonio bueno 15 minutos 50 creo que alcanzo yo creo que vamos a trabajar ese tema de la W porque me parece muy importante ah bueno la sinvergüenzada de esa se hundió el proyecto ese que tenían los políticos yo tengo guardado el nombre afortunadamente no hay ninguno el Tolima para alargarle dos años al presidente presidente ay que no que sí que no que no eso ahí estaban todos amangualados y ellos los políticos lo creen a uno estúpido a mí me das como piedra cuando me creen pendejo yo ya estoy viejo para qué jarto uno de años y ya y todavía creen que uno nosotros no le comemos pero este tema mire a quienes esto le va a doler y le va a amargar el fin de semana los billones de pesos que le regalan a los bancos cuando Pastrana se quebraron los bancos y con el 4 por mil usted y yo salvamos los bancos y ahora los bancos nos tienen cuando un banco le ha perdonado a usted 5 pesos nunca nunca pero así somos pero esto arde mire esto lo hizo unos muchachos de la W yo quiero que ustedes vean a quienes estamos beneficiando mire quienes se benefician con las exenciones tributarias muchacho hizo me gustó mucho porque el locutor yo primero lo escuché por la radio y luego me encontré el tema aquí en el internet y resulta que él decía que el tablero el tablero lo transmitió una comisión de expertos le representó pero mire yo quiero que ustedes vean porque es una sinvergüenzada mire como a los ricos en este país se les regala plata y plata y a los pobres nos clavan nos clavan nos clavan no lo digo yo miren ustedes aquí está Juan Pablo Calvas y mire aquí está el tema voy a ponerles el video para que lo vean mire para que no me digan que es que soy yo mire a quienes benefician mire el tema sigue la W sigue la W ustedes no se pueden perder los dibujos de Juan Pablo quien aprovechó que Paola está también en un trabajo de campo y dejó libre el tablero pero Juan Pablo usted cogió ese tablero y aprovechó y ya hizo sus dibujos así que se pueden conectar ya mismo en Facebook en YouTube W Radio Colombia porque vamos a hablar de las exenciones tributarias una información muy importante que usted tiene de cara a esta reforma tributaria que nos espera así es Andrea porque como lo dijimos desde el comienzo de esta emisión hoy se presentó por parte de una comisión de expertos una serie de recomendaciones al gobierno nacional sobre la manera en que se podría enfocar esta nueva reforma tributaria que ha anunciado el gobierno nacional y que busca de alguna manera empezar a recaudar más y más dinero estamos hablando de aproximadamente 15 billones de pesos que necesita el gobierno nacional que necesita el estado colombiano para garantizar su funcionamiento pero además para subvencionar una serie de planes y de programas sociales que se han venido anunciando por parte del gobierno el presidente de la república en los últimos días estamos hablando más o menos de buscar un recaudo aproximado del 1.5% del PIB del producto interno bruto pues sigue la W Andrea tuvo acceso a un documento un análisis hecho al interior de la Contraloría General de la República en el cual se evalúa cuál es el impacto de los beneficios tributarios en Colombia quiénes son los que están obteniendo estos beneficios y también es una invitación y lo veremos en las conclusiones para que a la hora de evaluar y analizar esta reforma tributaria pues se pueda también pensar en hasta dónde mantener estos beneficios no va en contravía o va en contravía más bien de esta búsqueda de mayores recursos para la nación así que cuando usted quiera Andrea arrancamos sí perfecto arranquemos porque además las extensiones tributarias también hay la creencia entonces que eso también repercute en mayor posibilidad a otras personas pero entonces aquí usted lo que nos va a mostrar con este informe es que no siempre es así por eso arranquemos entonces con el tablero que además le quedó muy bonito el dibujo no espérese porque hay más dibujos en cada una de las páginas hay un dibujo pero bueno comienzo por contarle esta cifra esta cifra que hace parte de la conclusión principal del informe realizado por la contraloría delegada para la economía y finanzas públicas y que logramos conseguir a quien sigue la W 10% del PIB 10% del producto interno bruto es lo que representan en términos de valor las exenciones tributarias y los beneficios tributarios a los que pueden acceder tanto personas jurídicas como personas naturales en Colombia ya cuando usted mira esta cifra y cuando lo que está buscando el gobierno es aproximadamente el 1.5% del PIB o del PIB pues usted se da cuenta que aquí podría de pronto encontrar esa bolita que está buscando para tratar de avanzar en la búsqueda de recursos pero hablemos de estos beneficios tributarios ¿por qué existen? ¿por qué se crean? es muy sencillo los beneficios tributarios tienen como meta por parte del gobierno nacional ayudar a promover la generación de empleo promover la inversión o incrementar la productividad y en esa línea ¿qué es lo que van haciendo? pues empiezan a identificar sectores diversos en donde al generar algún tipo de beneficio pues se puede impactar en alguno de estos tres puntos ahí empezamos entonces ahora Andrea a profundizar en cada uno de los elementos primero nos vamos a detener en el pago del impuesto de renta por parte de personas jurídicas que se disgrega de distintas maneras porque hay que ver por un lado los elementos no constitutivos de renta por otro lado los beneficios por otro lado las exenciones vamos uno por uno cuando se habla de los no constitutivos de renta ¿qué significa? ¿o de qué estamos hablando puntualmente? estamos hablando de unos ingresos que van a obtener las empresas y que no están sometidos al impuesto sobre la renta por disposición legal ¿por qué razón? porque dentro del análisis hecho a nivel del gobierno pues se ha considerado que estos ingresos y estos sectores que les vamos a presentar pues se pueden estimular más si se generan estos no constitutivos de renta ¿quiénes son? los que en esta variable tienen los mayores ingresos no constitutivos de renta los bancos o el sector financiero que tienen aquí yo traté de reproducir Andrea la bóveda del tío rico ¿se acuerda? era más o menos así ah ya ya lo entendí tío rico Macpato igualita entonces 8.3 billones de pesos son ingresos no constitutivos de renta para el sector financiero 4.8 billones de pesos son ingresos no constitutivos de renta para el sector comercial y el tercer sector que cuenta con un beneficio en términos de recibir ingresos no constitutivos de renta es el del transporte que tiene 4.6 billones de pesos según el informe revelado por la Contraloría bueno revelado no que nosotros conocimos porque este informe este informe este informe es de circulación interna ahora ¿qué es lo importante a tener en cuenta Andrea? que para esta variable se tendría que calcular cuánto podría llegar a convertirse en constitutivo de renta o cuánto podría llegar a cobrarse como impuesto de renta sobre estos montos para que eso fuera a la gran bolsa del recaudo de impuestos en Colombia pero pasamos a la segunda al segundo elemento de este punto que es el de las personas naturales perdón las personas jurídicas y el pago de renta las rentas exentas ¿qué es esto? estos son ingresos que se generan en el desarrollo de las actividades económicas de los sectores empresariales o de las actividades económicas diversas en el país a lo largo del año y que por normatividad por normatividad pues han estado exentas como usted bien lo vea aquí en el tablero exentas de pago de impuesto ¿quiénes son los beneficiarios? usted bien lo ha visto aquí la casita del tío rico la cava fuerte del tío rico 5 billones de pesos en rentas exentas es lo que señala el informe interno de la Contraloría el siguiente sector mire usted lo identifica aquí Andrea es una bella grúa 1.6 billones de pesos es el sector de la construcción que es el otro que se estaría viendo beneficiado por estos beneficios de exención de renta y el siguiente sector aquí está más difícil para que usted lo entienda ¿servicios públicos? no, casi suministro de energía electricidad y de gas esto es un tubo de gas aunque usted no lo crea 1.2 billones de pesos y tiene una llamita entonces estas rentas exentas en total total representan según el informe de la Contraloría 12.7 billones de pesos porque luego hay que mirar otros sectores como transporte y alimentos como comercio pero estos son los tres que se llevan el palmarés o que están en el podio de la exención a rentas en Colombia y pasamos ¿no? ¿qué se buscaría eliminar? bueno es que ahorita le hablo de las conclusiones ahorita le hablo de las conclusiones Andrea porque sé que eso es muy importante para usted y ahora vienen los descuentos tributarios ¿qué son los descuentos tributarios o deducciones? si usted se da cuenta todo esto es para personas jurídicas es decir para las empresas las deducciones reducen la base grabable para buscar tratar de conseguir lo mismo algún tipo de impulso a ciertos sectores económicos lo que destaca en este punto el informe es lo siguiente por descuentos tributarios a quienes se les está dando el mayor beneficio por un lado está el sector industrial 964 mil millones de pesos en segundo lugar aquí se me cruzó los bancos no es que lo crucé sin querer la embarré Andrea es la primera vez que yo hago el tablero escúcheme no pero está muy bien está muy didáctico muy bien el sector comercial con 921 mil millones de pesos y los bancos el sector financiero con descuentos tributarios por 766 mil millones de pesos ahí cerramos en lo que tiene que ver con el sector de las empresas privadas o el sector privado particularmente estamos hablando de personas jurídicas ahora con descuentos tributarios hablemos de costo fiscal cuánto nos cuesta cuando se habla de costo fiscal es sencillamente el ingreso que deja de percibir el gobierno nacional por cuenta de cualquiera de estas exenciones descuentos o demás este es para que usted se lleve una idea Andrea de la evolución de lo que nos cuesta a nosotros en los últimos años estos descuentos y cómo ha ido creciendo la cifra en lugar de mantenerse o disminuir es decir cada día o cada año estamos permitiendo que se pierda o que se deje de recibir más plata mire usted con una diferencia importantísima entre 2017 y 2019 pero usted usted que lo está viendo en el tablero tiene la claridad 2017 cuánto cuál fue el costo fiscal cuánto fue lo que se dejó de percibir 3.77 billones de pesos por cuenta de descuentos exenciones y demás año 2018 4.96 billones de pesos por el mismo motivo año 2019 oído atentos 8.72 billones de pesos es el costo fiscal por sectores económicos en este que es el corte que tenemos que es 2019 Andrea el sector financiero fue el que le generó un mayor costo fiscal a la nación con una estimada de 2.4 billones de pesos le sigue el sector industrial con exenciones y beneficios cercanos a los 1.2 billones de pesos y el comercio con un billón de pesos eso es lo que tiene que ver con el sector que corresponde a las personas jurídicas que son las empresas pero también podemos mirar la realidad sobre el impuesto de renta a personas naturales y por eso aquí nos adentramos en otra presentación que ya no tiene dibujitos sino solamente otras extensiones no aquí se acaban los dibujos mire usted oiga Juan Pablo y con una claridad esto es muy importante porque es que esto usted se está refiriendo a un documento que usted conoció por unos expertos que hacen la la descripción y el análisis de todo esto de la contraloría es que este fue un documento Andrea preparado por la contraloría delegada para la economía y las finanzas públicas porque según lo que pudimos establecer anticipándose a la llegada de la reforma tributaria o la reforma fiscal o como le quieran poner ahora pues en la contraloría querían saber óigame dónde podemos ejecutar mejor el cobro de impuestos para que no impacte tan fuertemente al ciudadano pero es que me estoy adelantando a las conclusiones Andrea otras exenciones rapidísimo para personas naturales renta personas naturales se estima que las exenciones pueden estar alrededor de los 6.6 billones de pesos esto digamos que se explica según también las estrategias graduales del gobierno para reducir impuestos para las personas en el pago del IVA hay bienes excluidos se podría llegar hasta los 61.3 billones de pesos y en los bienes exentos 10.2 billones de pesos aquí usted entiende Andrea por qué razón desde el gobierno nacional se habla con tanto ahínco y desde algunos sectores de los expertos económicos en revisar el tema del IVA porque si usted mira aquí hay una cantidad muy importante de dinero que se podría recaudar por parte del gobierno nacional por parte del estado a la hora de conseguir mejorar un recaudo para las finanzas de la nación y lo que quieren es que algunos que tienen 5% pasen entre 10 y 12% esa es alguna de las propuestas así es así es y eso por supuesto lo evalúan en este informe pero me salto a las conclusiones Andrea rapidísimo ¿qué dice el informe en términos prácticos? número uno lo decíamos al comienzo estas exenciones a los impuestos nacionales tanto para personas jurídicas como para personas naturales está aproximadamente en el 10% del producto interno bruto del país pero la pregunta que lanzan desde la Contraloría es absolutamente válida y aquí me devuelvo a mi tablero inicial recuerde usted que estas exenciones o estos beneficios tienen como objetivo principal generar empleo incrementar la inversión o mejorar la productividad el término sencillo sería yo le quito una carga pero para que eso se vea impactado en otras posibilidades de ayuda a las personas es correcto es correcto ¿qué dice el informe de la Contraloría? no existen instrumentos no existen instrumentos para determinar si se ha cumplido o no con estos objetivos es decir se le han brindado unas gabelas a un montón de sectores y no hay forma de medir o de comprobar si esos sectores han cumplido han cumplido en generación de empleo en incremento de inversión o en mejora de la productividad es más y aquí le cito el informe es importante reflexionar en este punto ya que si los propósitos que dieron origen a estos tratos preferenciales no se están cumpliendo ellos se deberían desmontar y evitar ese costo fiscal para las finanzas y en esa medida fortalecer el recaudo muy importante eso ¿cómo le parece? pues Andrea y además que mencionan a los pues ahí encabezan la lista que usted nos mostraba los bancos principalmente ¿no? pues ahí está la casita de tío Rico Andrea quería hacer este tablero para compartir con ustedes este informe una pausa cortica regresamos sigue la W y esto era además un homenaje a Paola Herrera en su trabajo de campo bueno ahí tienen cómo le regalamos la plata a los ricos que el 10% del PIB necesitan el 1.5 o sea mira ahí está la plata en vez de clavar al pueblo que está quebrado llevado y en la inmunda usted no necesita mucho a los bancos les estamos regalando el costo fiscal 18 billones a los bancos a las empresas y no se comprueba o sea no pague impuestos y genere empleo ¿quién comprueba eso? de que si genere empleo o no o empleo de calidad contrata 2 o 3 empleados temporales y ya cumplí pero si de que son los bancos 8.3 billones están exentos o sea ¿cuánto nos cuesta a usted y a mí? 18 billones y los 17 billones que cuestan los aviones que va a comprar Duque hay 36 pero van a clavar al pueblo ¿eh? ¿eh? hay que entender duele arde nos siguen clavando 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 por eso es que gente como don este señor Luis Carlos Sarmiento Angulo compra periódicos y emisoras de radio para embrutecernos para lavarnos y decirnos que este presidente sí que este gobierno sí y por eso se querían quedar dos años más ¿sí ven? pero no pasa en Venezuela pasa aquí ¿sí ven? ustedes verán si siguen creyendo ahí les dejo eso bueno yo me tengo que ir cumpleaños cumpleaños Carlos Alberto Muñoz el padre Carlos Alberto Muñoz el 21 el 21 es el domingo y 19 hoy está cumpliendo años de ordenación Carlos Alberto Muñoz vea cumpleaños el domingo yo cumpleaños de ordenación doble fiesta saludos para el padre Carlos Alberto Muñoz hoy se ordenó Luis Mauricio Bernal también Villalba 19 José Cifredo Alzate Ramos el 19 José Fernando Lazo el 24 Daladier Lugo el 25 y Carlos Andrés Pinzón el 25 un saludo para todos ellos déjenme yo miro por aquí por mi mi Facebook a ver que no se me quede por ahí ninguno sin celebrarle cumpleaños porque ay Dios mío cosas de la memoria déjenme mirar mientras tanto yo voy alistando aquí Billy Alejandro Flores está cumpliendo años Carlos Alberto Ardila también Caterin Liliana Díaz Beltrán Michael Fajardo Bolaños y hoy está cumpliendo años Noel Petro ahora lo vamos a escuchar en las efemeris ahora les paso el el de la WI para que para que le jarda si es como regalamos la plata exonerando impuestos a los ricos para que no paguen ni siquiera a los ricos a los bancos a las industrias a las grandes empresas no, no pague impuestos genera empleo ¿quién comproba eso? nadie ¿de dónde sale eso? y necesitan impuestos clave ni por la realidad que le iban a poner el IVA hasta los huevos y la carne sino que ahora gracias a Dios existen las redes y ¡pau! de una vez por eso es que por allá en Birmania hay unos dictadores y lo primero que hicieron fue cerrar el internet porque ellos saben mejor encerraditos que enterraditos vivan este día como el primero como el único como el último que Jesús y María y San José los bendiga esta noche seis y media Santo Rosario y la Santa Misa y bueno muchas bendiciones feliz fin de semana cuídense en este puente parece que van a cerrar a Santa Marta porque volvió el COVID Francia se cierra un mes Italia se está cerrando y ojo si se están cerrando por allá es porque nos van a encerrar por acá cuídense es lo único que les digo el COVID no se ha ido yo creo en Dios yo creo en Dios pero no doy papá lo voy a dejar con el capi y las efemérides ahí está mirada al pasado mirada al pasado RCN RCN el 19 de marzo del 2010 con la participación de 15 países se inauguran en Medellín los novenos Juegos Suramericanos bienvenidos atletas de los países hermanos declaro abiertos los novenos Juegos Suramericanos Medellín 2010 muchas gracias la ceremonia de apertura se realizó en el estadio Atanasio Girardot que hoy también está de aniversario ya que fue inaugurado el 19 de marzo de 1953 yo soy Rodrigo Espina hice el primer gol en el estadio Atanasio Girardot 19 de marzo 1953 ese día en el partido inaugural entre Antioquia y Valle Rodrigo Espina fue el encargado de generar el primer grito de gol del estadio en 1999 inicia transmisiones City TV en el canal 21 UHF de Bogotá mirada al pasado RCN aunque el día internacional del hombre se conmemora el 19 de noviembre en Colombia esta fecha se celebra el 19 de marzo de cada año en el que el mundo católico conmemora el día de San José es Tarzán está llamando a los bolidas vamos en 1950 un día como hoy muere Edgar Rice Burroughs el creador de Tarzán el hombre mono uno de los personajes literarios que más veces ha sido llevado al cine y escuchamos a la actriz Glenn Close como la inolvidable Alex Forrest el personaje que interpretó en Atracción Fatal Glenn Close quien nació el 19 de marzo de 1947 es la actriz viva con más nominaciones al Oscar y ninguna victoria ha sido nominada ocho veces y no ha ganado ni una vez y hablando de cine el 19 de marzo de 1895 los hermanos Lumière rodaron los primeros 46 segundos de la historia del cine la salida de los obreros de la fábrica donde dan imágenes el 1933 nace en Cereté el músico colombiano Noel Petro conocido como el burro mocho y quien aquí habla de sus inicios en la música con el requinto quería tener el requinto eléctrico veía los panchos allá en Cereté montarían y yo los veía tocar y que bonito tocan el requinto lo tenían pero no eléctrico el requinto es que el diapasón más corto que la guitarra la afinación es más alta noel Esteban Petro Enríquez nació en cercanías de Cereté Córdoba el 19 de marzo de 1933 hoy está cumpliendo 88 años y a lo mejor ya el maestro el burro mocho ya fue vacunado ¿no? Digo 88 años por supuesto lo que pasa es que él tampoco va a salir a poner la foto porque le calculan la edad Capi por Dios yo joven yo joven y bella hasta la muerte bueno ay 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 bueno sí es que bueno continúa lanzando música recuerdo hace dos años lanzó también lanzó una edad en la que muchos piensan en el retiro él sigue lanzando y activo oiga que será la vida de Claudia de Colombia ay 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 la burra mocha él le decía que era la burra mocha ay no sí claro le dedicó muchas muchas canciones algo que no le gustaba mucho a Claudia pero él siempre bueno siempre ha mencionado a Claudia en su presentación algo duro 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 que el Capi fue el que lanzó al escenario al burro mocho que saque cuentas aquí me dice un amigo suyo muy cercano muy muy cercano me imagino de que se trata así ya claro el típico bien Juanma hay que sacarle una sonrisa a esta vida tan esquiva a veces y tan dura pero bueno el Capi lanzando el burro mocho y se hace el loco así lo presentaba y aquí está Noel Petro el creador del requinto eléctrico y suena y suena arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que vi triste